Bueno, hoy es día 21, hoy vamos a pasar a otra escala, vamos a pasar ya a otra escala de fecundación. Ya aquí tenemos, ya hemos sacado, ya sabemos que acá resolvimos. Ahora vamos a ver si acá, estos dos, que le dicen dos buenas coronas, vamos a ver en cuánto, si de verdad hay posibilidades, si de verdad hay posibilidades. Entonces, vamos a ver hasta dónde podemos llevar esto, ojalá que las cosas salgan como está previsto y tengamos éxito, ojalá. Son dos huevos de avestruz, van a estar 37 días acá y debe oclusionar a los 42 días. Entonces, recemos porque suceda, porque esto, porque esto fluya.